Hoy es mi cumpleaños y voy a celebrarlo por todo lo alto con toda mi familia Pero a mi hijo y a mi nuera hay que aclararle bien las cosas Porque si yo me descuido, acabo pagándolo yo todo Robert, el sábado es el cumpleaños de tu mamá Dice que si queremos ir a comer Pero ya tenemos muchos gastos este mes, ¿no? Bueno, sí, pero no sé Podemos pedir algo baratillo y así aprovechamos y salimos un rato Bueno, venga, hay que aprovechar que nunca se sabe cuándo es su último cumpleaños Sí, ya son 70 años, ¿qué no dirías? No, mi amor, cumple 65 Que mal se conserva, Dios mío Sí, gracias Bueno, vamos a esperar a que venga el camarero ¿Qué va a pasar el camarero? Camarero Muy buenas tardes, ¿qué desean beber? Ay, hoy es mi cumpleaños, así que voy a tirar la casa por la ventana Me trae el vino más caro que tenga Yo quiero agua del grifo Correcto Bueno, a mí traeme un whiskycito Yo... agua de la pila Yo quiero... ¿Qué desean comer las señoras? La especialidad de la casa, viste de rescriada en los Alpes suizos, de 50 onzas Eso está bueno Ay, niña, la vida misma Todo A mí me vas a dar arroz frito Pero sin camarones, sin verduras, sin jamón Eso es arroz Eso es una guarnición Ah, es el de 4 dólares Perfecto, ese ¿Y el caballero qué quiere? No, yo cojo de ella, gracias Bueno, y para las niñas tenemos un menú infantil delicioso Ah, no, no, no se preocupe Pero es que... es que ellas son celíacas No, no pueden comer cualquier cosa Oye, no está mal para lo que bebimos y lo que comimos ¿200 dólares? ¿Por persona? Sí, sí, sí 1, 2, 3, 4 Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday, Bernsie Happy Birthday to you